Oye, lo que estaba diciendo de lo de Paco Memo Ochoa, que de repente sale Cristian Martinoli, que es alguien que tiene muchísimo éxito, y tiene mucho peso, sobre todo en redes sociales, me parece que sus comentarios tienen mucho impacto, de repente critica a Paco Memo Ochoa. Y, pum, que llega el partido. Es su chamba. ¿De Paco Memo o de Cristian? De Cristian. Y de repente se equivoca Paco Memo, y plum, hay una cantidad de tractores de Paco Memo. ¿No te parece que Paco Memo es un grandísimo portero? A mí me parece, y ojo, yo soy puma, pero a mí me parece un muy buen portero. ¿No te va a gustar mi respuesta? ¿No te gusta? Escúchame, no te va a gustar mi respuesta, pero Cristian está en todo su derecho de criticar, si le parece criticable la actuación, sobre todo en lo deportivo. No, yo estoy de acuerdo, claro, no estoy diciendo que no tenga derecho, el asunto es todo. Y luego se empiezan a generar comentarios a raíz de eso, en contra de Paco Memo, de Paco Memo. Y luego se equivoca Paco Memo porque se equivocó, y ven, Cristian tenía razón. Ahora, en serio hablando, y quitándole el tema de Cristian, ¿no te parece que es un porterazo? Es un porterazo, es un porterazo. Es el mejor portero de México en muchísimos años. O sea, me parece, además... ¿No es el mejor de la historia de México? No, 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 por supuesto que no. Pero, pero ahí está, entre los cinco más grandes, ¿no? O sea... Y tiene que ser el titular de la selección. Contando en su momento a la Tota Carvajal, por supuesto, Jorge Campos, Pablo Larios, Iguazaki. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Pobrecito, tuvo una historia de adicciones, Pablo Larios. Yo quise mucho a Pablo. Para que aprendas, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh! Para que aprendas, no más. ¿Todos? El dos cubos te dicen... No, ¿qué historia de Pablo? ¿Tú lo conociste a Pablo? Sí, lo conocí. Yo, fíjate que no tuve el gusto. Porterazo, sobre todo del Puebla, ¿no? Estuvo también el Cruz Azul, obviamente. Cruz Azul. Pero en el Puebla me parece que sacó más. Me parece. No sé, te lo digo así de bote pronto. Y con la selección mexicana del Fútbol Partido de Ciudadano en México, 86. Unas salidas que se echaban. ¡No! ¡Era rifada! ¡Era rifada de palas, Iguazaki! Bueno, hablando... Campos es el mejor de la historia de mí. Sí, por supuesto. Que también cometí errores. Ahora, ¿qué...? O sea, lo único que es criticable es como su estilo, ¿no? Porque es un portero, Paco Memo, que es, yo creo que el mejor probablemente de la historia bajo los tres palos. A la hora de las salidas, a la hora de las salidas, es lo que le cuesta. Pero en la raya, los reflejos de Paco Memo... O sea, tiene que ser... Ahora que hay tantas mediciones de cuántos milisegundos y tal... En la raya... Paco Memo es una locura, güey. El mejor en la raya... Maradona. ¿Sabías qué ibas a decir tu m***o? No, güey. Diego. Paco Memo, gran portero. Él sí tiene carencias. De la vera... De la vera como que se me convierte en Videgaray, ¿no? O sea, que no hay una gran conversión, porque... No, me confunde mucho con Videgaray. ¿Por qué te duele? Sí, pues, porque está c***o, imagínate. Digo una cosa que aquí te confundan con John Secada y este... Ya, ya, ya no puedo más. Digo una cosa, ¿por qué? Si cantas tan feo, ¿por qué es que es en Timbiriche? Vete a la c***a, ¿verdad? Súper playback, ¿no? No canto feo y no hacía playback. Si tú no estás, tengo una razón para no morir. Nadie cantaba de Timbiriche. El pobre Diego Schwering, eso. Dime qué hacer para no poderte olvidar. Y usted es nada más tirando rostro así. Porque resulta que este, imagínense nada más, era la época así de Timbiriche cuando se fue a la c***a, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Que eras hasta el sex symbol de Timbiriche. No, no era el sex symbol. No, pues si no, Diego Schwering, ¿no? No, no. ¿Quién? No, pues mi Diego siempre fue muy acá, ¿no? La gente lo quería mucho a Diego. Cuando estaba dormido, digo. No, Diego Schwering, no. Estaba el hermano Gaitán, el hermano de Vivi, también. Es como un figurón de la música. ¿Ustedes saben? Y dices, no, no, tú vas al... Se enojó por lo de mi de Gallo, ¿por qué se puso tan así, güey? Tú vas al Museo del Rock'n'Roll en Cleveland, ¿no? Ahí está. Ahí está este güey, ¿cómo? ¿Gaitán, cómo? Hermano Gaitán, man. Ahí está, güey. La sección, ahí está David Bowie y Gaitán. Está calmado. Oye, ¿qué es John Secada? ¿Qué pasó? ¿De qué estábamos hablando? ¿Cómo acabamos en John Secada y Timbiriche? Ah, por las rayas de Maradona. No, ya, en serio. Paco Memo me parece un extraordinario portero, nada más que tiene que aguantar las críticas, o sea, porque así es la vida, porque así es parte de su chamba. Pero sí, ¿sabes qué? Yo creo que también los periodistas o reporteros deportivos, sí, tiene que haber un poquito más de responsabilidad a ver ciertos comentarios, tío. Es fútbol, es espectáculo, pero de repente creo que se hacen muchas cosas, se hacen muchas cosas, y no estoy hablando de Martinoli, él es muy bueno. Pero nada más para llamar la atención, y se descalifica a una persona, el trabajo de una persona, nada más para llamar la atención. Déjalo en paz, o sea, güey, yo adoro como fan, lo digo como fan, adoro a Paco Memo, y no coincido con lo que dice Martinoli, pero reconozco su derecho a decirlo, güey, porque es su chamba, por eso le pagan, güey. Que diga lo que quiera, y Paco Memo, que siga siendo el gran portero que es, y que le varga tres kilómetros de rifle, lo que diga Martinoli, y ya está. No sé por qué estamos perdiendo tanto el tiempo en esto. Bueno, porque es lo que, la comidilla. O sea, lo que tú quieres es hacerla de pedo, bueno, que quede registrado que aquí hay un tiro derecho con Martinoli de este c***o, ¿no? O sea, él le caga. Ah, Martinoli, no, además, no, y te lo digo en serio, lo respeto mucho. No, no parece por lo que acabas de decir, no parece que justo, 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 no. No parece que lo respetes. Pero. O sea. Se equivocó desde mi punto de vista. No. O sea, él sí puede criticar a Paco Memo, y nosotros no podemos criticar a Martinoli. No es que no podamos, tenemos que respetar. La gente lo adora. Porque no lo estás criticando, estás cortando su derecho y su libertad de expresión. A ver, Paco Memo, ay, sí, 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 sí. Sí, c***o. A ver, Paco Memo. Eso es lo que estás haciendo, güey. Jugó en Europa, Paco Memo. Ay, no digas. Fue más goleado. Ay, cálmate, Neri Castillo. Neri Castillo, vas a decir, él jugó en Europa. Y Martinoli no ha salido de México. Hablando de Paco Memo, no, no estoy hablando de Martinoli. Hablando de Paco Memo, de repente se dice mucho, es que el futbolista mexicano es muy conformista. Y por eso no se va a Europa. No me convenzas nada de Paco Memo. Te estoy diciendo que yo lo admiro. Y me parece un c***o portero. Fue, creo que, el portero más goleado de una temporada en España. Sí, bueno. Lo fue también en Francia. También fue, creo, en una de estas dos temporadas, bueno, la que tuvo más goles, que el que tuvo más atajadas. Eso tiene mucho mérito. Una cosa es ser el arquero de la Yachó y de Granada. Pues, ¿cuánto te tira? No manches. Pero, ¿qué tanto el tema nada más de haber ido a Europa? Es ir a Europa por ir a Europa. Porque eso se dice mucho. Es que el jugador mexicano se conforma y no arriesga. Me estás tratando de convencer que algo yo... Yo también admiro que Paco Memo, en esa posición en la que nunca se van, nunca se van mexicanos. Pero hay que buscar ir a Europa sí o sí, siendo futbolista mexicano. O está bien que se queden aquí en México porque ganan más. O sea, ¿qué vale más irte al, no sé, al Granada, por ejemplo, en su momento, a un equipo así de medio pelo, a la Yachó, a esos equipos, o quedarte en México? Yo tengo una visión. ¿Me vas a dejar dar completa mi idea? Solo dime. Te voy a decir mi visión. Mira, este balón va perdiendo aire poco a poco, conforme va pasando el tiempo. Esto sí, lo quiero decir en serio. Ahí te va. Creo que todo esto que dicen del futbolista mexicano y por lo de Alexis Vega, que si ofrecen 10 millones de dólares por él en la Sultana del Norte, Tigres, yo lo que creo es que si Tigres ofrece 10 millones de dólares, si Monterrey ofrece esas cantidades de dinero, tiene que ver con el mercado. Y el mercado es lo que nosotros consumimos. Si tenemos un fútbol mediocre y consumimos como si fuera la Premier League, me refiero como público, entonces estamos generando, déjame terminar, estamos generando un mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que es culpa de todos. No me vengan con la madre de que pinches Tigres que ofrecen 10 millones de dólares, pinche Monterrey que, digo pinche Chivas que acepta venderlo a México y no lo manda a Europa, pinche Alexis Vega. Es lo que hay y lo que hay, déjame hablar, y lo que hay lo generamos todos, ¿me entiendes? Es este, este es nuestro mercado. ¿Por qué se van los brasileños al Girona, al no sé qué, como al Arsenal? Porque en Brasil, porque no, 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 no. ¿En dónde se juega mejor fútbol en Europa o en México, Jan? Cabrón, déjame terminar de hablar. La diferencia entre Brasil, Argentina y México es que nosotros sí tenemos baro para pagarles y en Argentina y en Brasil no. Entonces, o sea, un futbolista brasileño que le ofrece en el Girona, claro, o sea, también llega el PSG y el Madrid y tal y el nivel y lo que quieras. Entonces es un tema de dinero nada más. Pues sí. Está bien. Es un tema de mercado, es que no es de dinero. Pero para crecer como futbolista, que ojo, yo entiendo es un trabajo y tienes a tu familia y quieres vivir bien, pero, o sea, ¿qué te desarrolla más como profesional? ¿Ir a Europa o quedarte en México? ¿Cómo profesional y para crecer? ¿Qué? A ver, es como, no sé, tú te pudiste haber ido a los Backstreet Boys y te quedas en tu diricha, güey. Y la mamá. O a la verdad, porque contigo nada es en serio. O sea, cuando piensa uno que de verdad estás dando una idea profunda, si te hubiera ofrecido NSYNC. ¿No te hubiera sido? Bye, bye, bye. En vez de... Si tú no estás, dame una razón. ¿Por qué te llamas? ¿Por qué tengo que soportar este p... Pero era una canción así como si estuviera cantando canciones de Bob Dylan, ¿no? O sea, así como que... Si tú no estás... ¿Cántale? Y las canciones eran así, refrescadas. Sí, sí, sí. Si tú no estás, dame una razón para no morir lejos. Yo creo, mira... Si le hacíamos mucho a la m... No, no. Ya sé. No, a ver, no, es que es un gran tema ahí, de veras. Y muchos dicen que el futbolista mexicano es conformista. Por favor. Que el futbolista mexicano es mediocre. Porque no se arriesga y va a Europa. Yo lo entiendo. Porque uno tiene que ver por su familia. Tiene que ver obviamente por el dinero, porque es tu trabajo. No, este no, todo es sacrificarte. ¿Por qué? Además, la Liga MX es una liga muy competitiva. Hay que hacer muchas cosas mucho. O sea, el punto es que si el mercado... Que el futbolista no se gobierna solo. Si el mercado dice que aquí en México vale 10 millones de dólares y en Europa su cotización sería de... Oye, yo pago 5 por Alexis Vega. Vamos a su poder. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, ¿cómo puede el futbolista obligar a su club, a su entidad, a su empresa que acepte algo menor a eso otro? Luego tú no eres esclavo y puedes decir, pues no me quiero ir a Tigres. Y te van a decir, bueno, por 5 millones de dólares, entonces quiero que te quedes en Chivas. Oye, no, yo me quiero ir a Europa. Oye, brother, pero yo te tengo desde fuerzas básicas, te he criado, te he ayudado y te puse en la plataforma llamada Chivas para que llegues a ser el carajo de Alexis Vega que eres hoy. ¿Por qué me quieres obligar a perder lana? Como futbolista, a ver. Está, es que es así de fácil, güey. Pero ¿no crees que eso de repente se refleja en la selección en general, en la historia de la selección mexicana? Total, pero no te hagas bolas, Poncho. Necesitamos, para que entiendas, 50 Alexis Vegas. Con eso se acaba el pedo. Generemos, sí. Bueno, ¿qué cabrón? Pero imagínate a Alexis Vega, uno de Europa, o sea, este... Es que este güey es muy necio. No me digas a mí que deje de chupar. Yo no estoy diciendo nada, no, este güey es muy necio. En Brasil... ¿Perdón? Es que me está regañando. Me está regañando que poste deje. Oye, creo que ya oyes voces, cabrón. Él me dijo hace rato que dejara de chupar. ¿Qué te dije? Por favor, escucha. En Brasil hay... Deja de chupar. 150... Ya no chupes. Ya no chupes. Café. En Brasil... Saco. ...hay 150 Alexis Vegas. Entonces... No digas, Maragüey. No, no seas malo. ¿Cómo que 150 Alexis Vegas? Sí. Entonces... A ver, ¿qué pasa con México? Necesitamos generar más futbolistas y entonces ya Tigres no ofrece 10 millones de dólares para Alexis Vega porque tiene 10 opciones. ¿Por qué el fútbol mexicano? Generamos un buen futbolista cada 5 años. Uno, cabrón. En Brasil hay 30. 30 grandes prospectos para salir o quedarse o tal, güey. Entonces, el mercado baja sus pretensiones. El mercado local baja sus pretensiones. Y entonces, es una gran opción salir a Europa e ir a rifarse. Vamos y caballeros, nos vamos. Nos vamos. Con el tiempo. Qué necio eres, güey. No, es que en serio. A ver, pero que los brasileños son súper dotados. Trabajan bien en fuerzas. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo... Y se van de Europa muy jóvenes. El problema no es... No, se van de Europa muy jóvenes. El problema no es criticar a Alexis Vega. Porque Europa tiene dinero. Y Europa obviamente te desarrolla con tecnología, con ciencia, con recursos, como atleta. Lo que estoy diciendo es... Ve cuando cualquier jugador mexicano se va a Europa, ve la diferencia. En dos, tres años, en el crecimiento físico, en todo lo que tiene que ver. Porque obviamente tiene dinero y eso es lo que no tenemos aquí. ¿Te imaginas? ¿Tú te imaginas si Tigres, que ofrece 10 millones para Alexis Vega y está en una renovación, seguramente va a ofrecer 10, 12 por otro sudamericano y otros 10, 12 por otro guiñac? Mira, ¿dónde va a llegar Alexis Vega en Tigres? Y lo digo en serio. Es que no me dejas terminar las ideas. Imagínate que ahorita tiene un pool para renovar su plantilla de 30 millones de dólares, 40 millones de dólares. Escúchame, ¿qué tal que Tigres metiera esos 40 millones de dólares a sus fuerzas básicas? Para trabajar como trabaja el Ajax. ¿Y por qué lo va a hacer? Pues para en 5, 7, 8 años, tener a 20 a Alexis Vega, güey. Pero ningún equipo del Fuego Mexicano lo ha hecho. ¿Por qué lo van a hacer? Ay, es que Poncho... No, a ver, sí. Me encantaría que fuera... Al que no le deberían dar ya más capés a Poncho. No seas intransigente. Lo único que te estoy diciendo es, Alexis Vega no tiene la culpa. Chivas no tiene la culpa de la situación. Si se da, es porque así está el mercado. Lo que tendríamos que criticar es que el fútbol mexicano no invierta eso en fuerzas básicas. Si tuviéramos 10 o 12 proyectos como Alexis Vega en diferentes posiciones y tal, el mercado cambiaría completamente. Claro, claro que cambiaría, pero no les interesa ver por qué. Tigres, ¿qué es lo que hace? Pues compra, compra y compra. Y el fútbol mexicano, bueno, me va a dar dinero. Que yo lo entiendo, no estoy criticándolo. O mejor me sacrifico en Europa. O sea, es un asunto de, creo, de cultura competitiva. Eso no lo puedes criticar. Yo nada más quiero decir, cerrar con que no estoy de acuerdo. A ver, y de veras, no me gusta mucho decir este y crear estereotipos, pero ve la competitividad del deporte argentino y de los futbolistas argentinos. Son brutalmente competitivos. Ahora, tampoco, y yo entiendo, tampoco es que un futbolista tenga que ser como la madre Teresa de Calcuta, de que se tenga que ir, ¿no? Este, a sufrir. Yo lo entiendo, pero bueno, el crecimiento está bien. Y la liga mexicana es muy competitiva, me encanta. Poncho, estás hablando de la toma de decisiones de personas sin tomar en cuenta el entorno. ¿Por qué México nunca ha sido campeón del mundo? No, bueno, porque no tenemos la calidad de futbolistas porque no se trabaja. No, 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 no. Entonces, ¿cómo la vamos a crear? Quizá que si los empiezan a formar en Europa, quizá sí. Pues sí, pero le estás cargando todo el problema del fútbol mexicano a Alexis Vega porque él puede tomar una decisión. A mí a Alexis Vega no me importa. No, ya está hablando de en general. No, Alexis Vega me parece un gran futbolista. Pero en general. La crítica tiene que ser, tenemos que trabajar en fuerzas básicas y se le tiene que meter lana ahí. Mira. Qué malito te pones. ¿Qué te pasa? Se frició. Vamos. Se acabó esto. Bye. Poncho, ¿qué te pasa? Qué idiota eres. Te odio. Me cagas. No se va a dejar, güey. Adiós. Bye. Bye. Apúntale el botón. Eres un imbécil, adiós. Qué necio eres, güey. Pero, güey. No, no, no. ¿Qué tal a la p***, güey? A ver, yo no entiendo. No tienen por qué ser. Esta plática se alargó por varios minutos más. Pero, de veras, yo creo, ¿qué tanto se tiene que sacrificar el fútbolista mexicano? Si quiere trascender, ni modo. A ver, Poncho, pero. La estructura, la estructura de los equipos. Tienen que invertir todos por sistema, pero tiene que ser por sistema. ¿Cómo que no tenemos más dinero? ¿Para estar en mi web así? En fuerzas básicas, ¿cómo no va a haber más dinero? ¿Cuánto invierte tan? ¿Por qué tiene que ser otro mercado? Porque es otro mercado. Aquí no es España y aquí no está el Real Madrid. Por eso, entonces, tenemos que buscar cómo llegar ahí. Dime una cosa, Poncho. Del fútbol brasileño y del argentino, ¿a qué equipo sigues? ¿A qué equipo dices? ¡Ay, este equipo exportó 17 jugadores a Europa! ¡Al Santos! Ahora sigo al Santos. ¡Adiós! ¡Ay, me metí, perdón! ¿A quién me vas? A los Pumas. ¡No, m***! Bueno, adiós. Adiós. Te amo, Poncho. Adiós. 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 Gracias.